¿Qué es la emoción en el día de hoy? Realmente estos eventos son los que te dan esa creencia para salir a trabajar y a dar lo mejor de ti. Pero antes de iniciar, yo quiero darles gracias a todos los diamantes aquí representados, a Edgar y Lucy, Liliana y Jairo Medina, Nancy y Orlando, Jacqueline y Najib, Estefania y Lucy Morales, a nuestros Hubs, a Yuris y Jeff Hacham y a todo el equipo de producción. Un fuerte aplauso para ellos, porque han hecho mejor estos trabajos. Muchas gracias a todos y vamos a iniciar con esta parte de la historia, porque realmente es lo que a nosotros nos gusta escuchar. Nos damos cuenta que a veces nos identificamos con las historias, porque a veces podemos estar pasando por situaciones que a veces no son las mejores y creemos que por eso no podemos llegar a conseguir lo que nosotros tenemos. Pero igual, quiero que te des cuenta que tú ni yo tenemos todo para hacer, que tú y yo tenemos todo para hacer este negocio, no importa las situaciones que estés pasando por este momento. Solamente si en tu corazón está en tomar la decisión de cambiar el futuro de tu vida, tú lo vas a poder hacer. Entonces vamos a dar inicio a esta segunda parte. Bueno, en esta lámina que está ahí dice, no tienes que ser grande para empezar, pero tienes que empezar para ser grande. Y así todos en la vida, tienes que empezar ya para ser grande. Yo te voy a contar de dónde venimos nosotros, porque mucha gente nos ve quizás allá arriba, donde estuvimos nosotros, sentados arriba en el público y dirán, no, es que ellos de pronto tuvieron suerte. O no, eso ya venían diamantes. No, 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 no. Somos personas comunes y corrientes. Y lo que queremos es demostrarte, y el mensaje de nosotros hoy es que si nosotros pudimos hacer este negocio, tú también lo puedes lograr. Queremos que te visualices en tu reconocimiento de diamante. Y te voy a contar, nosotros venimos de una parte de Bogotá, nivel socioeconómico normal, no es trato uno, tirando para abajo, o sea, casi cero. Somos personas comunes y corrientes de carne y hueso, cuando en mi caso más hueso que carne, eso es en mi caso, ¿no? Entonces imagínate que yo tengo cuatro hermanos, cuatro hermanos. Nosotros vivimos en un sector de la ciudad, y en ese sector de la ciudad siempre ha habido mucha escasez. Y nosotros sí hemos sido emprendedores porque odiamos la escasez. Por eso es que somos emprendedores. Entonces vivimos ahí más o menos, con mis hermanos como unos doce años, en una casa donde era más o menos, ¿qué te digo? La mitad de esta tarima. Paredes de lata. Piso, de hecho de tela asfáltica, y piso orgánico, o sea, de tierra. Ahí duramos viviendo doce años. Mi padre toda la vida constructor. Y mi madre 35 años entrenada para ganar el mínimo. Toda la vida trabajando para otra persona. Toda la vida trabajando en una empresa de aseo. Toda la vida. Siempre había estado ahí. Y uno de nuestros sueños era poderlo retirar de su trabajo. Y gracias a este negocio, ni los papás de mi esposa, ni mis padres, ya están trabajando. Nosotros nos retiramos por haber calificado de ahí. En un momento de la vida creo que mi madre, por circunstancia, no sé qué pasó, mi madre se va de la casa y nos deja viviendo con mi padre. Nos deja viviendo con él siete años. Y esos son los siete años más fuertes que hemos pasado nosotros en la vida. Siete años de muchísima escasez. Mi padre siempre le gustaba tomar un poco de trago. Siempre estaba haciendo lo mismo. Todos los días llegaba tomado. Casi no iba para la comida, mucha escasez. A los doce años, para un diciembre, él nos dice lo siguiente. ¿Qué espera un niño el veinticuatro de diciembre? Regalos, la ropa, ¿verdad? Y eran las doce del día. Y él no llegaba ni llamaba. Y nosotros en casa, viendo como los chicos del barrio estaban como un poco contentos por sus cosas. Y él llama a la una de la tarde y nos dice a nosotros, nos vemos a las dos de la tarde en el veinte de julio, que era cerca del barrio que vivíamos nosotros. Nos vemos ahí, en el frente de la iglesia. Ahí le vamos a comprar la ropa, le voy a comprar todo. Y eran las dos de la tarde, llegamos a la cita. Yo alisto a mis hermanos menores, porque yo tengo dos menores y dos mayores. Yo soy el del médico. Y entonces yo alisto a mis hermanos menores y los llevo a la cita. Eran las dos de la tarde y nos llegaba. Eran las tres de la tarde y nos llegaba. Cuatro de la tarde y nos llegaba. Cinco de la tarde y nos llegaba. Él finalmente nunca llegó. ¿Cómo crees que quedaba hoy? En ese momento yo tomé la decisión de no volverle a pedir nada a mis padres. Yo juré que me iba a hacer cargo de mi vida desde los doce años. Pero te voy a decir una cosa. Así como juré que me iba a hacer cargo de mi vida, yo soñaba en ese momento que a los treinta y cinco años yo no tenía que volver a hacer nada. Que a los treinta y cinco años yo tenía que ser libre. Que el dinero no iba a ser un problema para mí. Y así como juré eso, juré que cuando tuviera dinero mis padres se iban a estar bien. Honra a tu padre y a tu madre. Bastante hicieron contarte la vida. Que naciste pobre no es tu culpa, pero si te quedas pobre es culpa tuya. Y eso tienes que tener que ser. Realmente, pues empiezo a trabajar, ¿no? Hacía de todo. Hacía de todo porque, como les digo, muchas casés, me consigo un carro, no sé cómo lo llaman acá. Allá en Bogotá se llama un carro esperado, un carro de balinera, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Y yo con eso llegaba a la plaza del mercado y le decía a las personas, ven, si yo te llevo el mercado, tú me das algo para que no cargue. Y me decían, sí, yo cargaba ese carro esperado y siempre yo me daba nada que me ganaba monedas, pero por ahí se empieza a ganar monedas. Y empecé, empecé así a trabajar muy fuerte porque hubo una situación un día que no tenía que ponerme zapatos. Mi padre siempre duré dos días, dos meses, perdón, dos meses andando en chancletas. Todos los días en chancletas porque no teníamos dinero. Él no nos daba para la ropa. Y tú no te imaginas, es pasar uno por un potrero donde habían unos zapatos que yo me tocó lavarlo, los recojo, los lavo y esos fueron los que me duraron como tres meses más. Y con eso andaba. Entonces yo dije, no, no tiene que ser así, yo tengo que marcar diferencias. Y pues, sin estudio ya, porque pues obviamente no había quien se preocupara en esa parte con nosotros. Entonces yo inicio a estudiar y en la parte del estudio yo sigo un poco como medio de estudiado, un poquito nomás. Arranco a estudiar, pierdo tres terceros, no estudio un año, paro en quinto de primaria, dejo de estudiar siete años y me gradué por la noche semestralizado. Eso es lo que he estudiado. Después de que salgo a estudiar en la noche me voy a estudiar inglés, pero como no pasaba español, mucho menos inglés. Entonces realmente no. No me identifiqué en esa parte. Lo único que aprendí fue decir hello. Eso fue lo único. Realmente no me identificaba en esa parte, siempre pensé en negocios porque a los, más o menos cuando yo tenía como nueve años, una señora en la plaza del mercado que yo conozco, él me dice, Nelson, si tú quieres ser exitoso en la vida, tienes que asociarte con personas exitosas. Él dice, pero mira esto, no es para que le pidas dinero prestado, sino para que te des cuenta cómo ellos viven y cómo se hace el dinero. Y eso se me quedó a mí a los nueve años metido en la cabeza. Por eso siempre me ha gustado tener amigos que estén bien. Entonces, en ese momento de la vida, pues ya mi mami, por una circunstancia, lo que pasa es que mi padre deja ir veinte días a la casa y el bienestar familiar llega por nosotros a llevarnos porque todavía hablamos menores de edad. Llega a llevarnos y mi mami, pues nos conectan a los dos. Finalmente decidimos irnos con mi mami porque nos preguntan, bueno, ¿con quién se quieren ir? Y pues, ¿qué íbamos a decir otra vez con mi papá? Entonces, nos dijo, no, con mi mamá. Y nos fuimos con mi mamá a vivir. Obviamente, ya empezó a cambiar un poco la vida. Ya empezaron mis hermanos a trabajar juiciosos. Yo empecé también a trabajar. Entonces, sin estudio ni nada y fui cajero de Coca-Cola. Trabajé para Coca-Cola. No cajero el que cuenta la plata, sino el que se pone aquí la canastica y para arriba mismo. Entonces, yo trabajé en Coca-Cola tres años, imagínate, tres años. Yo te voy a decir una cosa. Mira que no tengo cincuenta años. La historia que te estoy contando unos días de cuarenta años es simplemente por haber tomado una decisión. Mira cómo un ser humano puede cambiar su vida. Y entonces, empiezo a trabajar en Coca-Cola y trabajo tres años y cuando ya después de estar tres años yo creía estar seguro ahí, ¿no? Creía estar seguro y un lunes a las seis de la mañana me echan del trabajo. Y que lo echen. ¿A quién lo han echado un lunes a las seis de la mañana? ¿Qué hace la mano? ¿Poco, no? Caso especial. Y entonces, yo llego y me doy cuenta que me echan a las seis de la mañana. Me voy para donde mi mami y ella me dice ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué lo echaron? Y yo le dije no, mamá que esta bodega la unían con esta donde aquí se van y donde aquí se quedan. ¿Dónde estaba yo? En los que se iban. Entonces, el supervisor me dice a mí, venga, usted está muy joven pues vaya y búsquese otro trabajo. Entonces, a mí se me quedó en la cabeza que si yo me buscaba otro trabajo en otra empresa me iban a utilizar tres, cuatro, cinco años y de pronto me iban a sacar. Yo sé que aquí a nadie le ha pasado eso y ese es mi caso nomás. ¿Verdad? Y eso se la pasa a uno así por eso se le va a uno la vida. O sea, desde ese momento también tomen la decisión de no volver a trabajar para nadie porque acuérdense del sueño de los 35 años. Es el sueño lo que te mueve a hacer cosas diferentes. Y entonces, en ese momento me voy para la casa y le digo a mi mamá entonces, ella me dice fácil porque le enseñan a uno de los papás hace una hoja de día sencilla porque como se menciona ha estudiado y la pasas de mensajero y ya, normal. Entonces yo le dije mamá, yo no quiero ser empleada de nadie y yo me voy a ir al centro a ver cómo pongo un negocio. Llamé a un negocio y le dije ¿qué? Si usted no tiene ni la culpa. O sea, no tenía dinero. Entonces le dije mamá, no tengo ni idea pero me voy. Me voy a todos los amigos que tenían algo de dinero y ellos tenían un negocio de celulares, se alquilaban celulares para vender minutos y le digo ven, yo quiero vender esos minutos, no quiero ser empleado tuyo, dime cómo es el trabajo. Entonces me dijeron pues paga la factura, me das una comisión y en eso lo pones tú. Y me he salido parar en la 19 cuando optaba a vender minutos de celular con un cartelito así. Duré dos meses ahí sembrado y yo soy muy inquieto, a mí no me gusta quedarme quieto. Entonces yo pensaba, entonces allá aprendí una cosa en la vida. Cuando fui empleado que la vida es demasiado corta como para trabajar para alguien más y cuando duré trabajando ahí me di cuenta de una cosa, al lado derecho había una persona que llevaba siete años vendiendo dulces en un carrito. Y yo le pregunté ven, ¿cuánto lleva acá mejor siete años? Y yo miraba la vida de él. No hay falta, escasez, 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 escasez. Y al lado izquierdo había otra persona, esa persona vendía jugos en un carrito y le preguntó ¿cuánto lleva hasta acá? Y me dice 12 años. Y yo 12 años acá. Y entonces escuchaba las problemáticas de él. No hay, no tengo, falta, ¿verdad? Escasez, escasez, escasez. Entonces yo identifico que las personas se la pasan en la vida solucionando lo urgente y no lo importante. ¿Qué es lo importante? El futuro de sus familias. La gente se la pasa solucionando así y así pasa con el empleo, así pasa con grandes empresas. Cuando tú eres empleado, de pronto, de alguna compañía, soluciona lo urgente. Comida, riendo, servicios, pero nunca te queda para ahorrar un poco de dinero. Entonces ahí tomo la decisión de no seguir ahí y realmente poner un negocio. Le digo a mi mami, con mis hermanos aprendimos a trabajar en la gaseosa y le digo a mi mami que queremos poner un negocio. Pues en ese momento mi mami ya vivía con un señor que para nosotros es como nuestro padre, se llama Antonio, le dio mucho dirección y valor a la casa. Entonces empezamos pues a cogerlo a él y realmente es una persona muy maravillosa. Le decimos a él, vamos a poner un negocio pero no tenemos dinero. Y él dice, listo, ¿de qué? Le dijimos un depósito de cerveza. Y él dijo, listo, yo los voy a plantear. Entonces, claro, la sonrisa, orejado, ya no plantear. Dijo, ¿dónde les consigno el billete? Entonces yo ya me puse feliz, ¿no? Y le dimos el número de cuenta y al otro día nos consigna un millón de pesos. ¿Qué arrancas con un millón de pesos? Pero yo le digo, no tienes que ser grande para empezar, pero tienes que empezar para ser grande. Cogimos ese millón de pesos y empezamos a trabajar con mis hermanos, los tres, los dos mayores, los tres, trabajar en ese negocio. A los cuatro meses él sacaba, yo sacaba, nosotros sacábamos todos aquellos y se perdió el milloncito. Quebramos. A los cuatro meses quebramos porque pues nada de dinero, nada de la vida nos había entrenado para hacer un negocio porque nadie en la vida había hecho negocios en nuestra familia. Entonces imagínate eso. Entonces empiezo a trabajar, realmente pues fracasamos con ese negocio. Gracias a Dios fracasamos porque aprendimos muchas cosas. La gente cree que fracasar es malo, no, es bueno porque aprenden muchas cosas. Entonces le digo yo a mi hermano, bueno, ¿y qué hacemos? Él dice, no, yo me busco un trabajo, el otro dijo, yo también, entonces yo me voy para la casa y le dije, mamá, ¿sabes qué? Déjame ese negocio, déjame ese negocio a cargo que yo sé que lo puedo sacar adelante, yo sé que había ahí. Y ella me dice, vamos a hacer un trato, el trato va a ser el siguiente, yo no quiero saber que me vuelvan a pedir nada de ese negocio, ni que me llamen a cobrar arriendo, nada, yo no quiero hacer nada, no quiero aparecer en nada, yo le dije, mamá, listo, el otro trato que yo te voy a hacer es que el día que ese negocio sea exitoso, nadie me pida parte, trato hecho, ella dijo, listo, trato hecho, y empiezo a trabajar, juiciosa, yo tenía un empleado, él barría, trapeaba, compraba mercancía, entregaba pedidos, muy aplicaba, él llegaba a las 6 de la mañana y se iba a las 11 de la noche, ese empleado era yo, yo solo contra el mundo con ese negocio, y tú no te imaginas lo que es trabajar tu compresión, cuatro días después me entero que uno de mis hermanos había sacado un crédito de gota a gota de cuatro millones de pesos, o plata al 20, ¿cómo le llaman acá? paga diario, ¿sí? paga diario, cuatro millones de pesos de paga diario, ese señor todos los días llegaba en una moto a cobrar, ¿no? y yo a ese sin dinero ya no sabía ni qué hacer, les inicio ahí a trabajar en un restaurante para ganar menos de la almuerza, para ganar menos de la almuerza trabajaba al mediodía, yo simplemente llevaba a los domicilios, me ganaba lo del almuerzo, los buses, lo que ganaba por vender la gaseosa, eso era lo que yo pagaba el crédito, pero estaba así, estaba así realmente, ya supremamente cansado, ya no sabía qué hacer, todas las noches yo llegaba yo llegaba allá al barrio, yo era el responsable de llevarlo al desayuno a mi casa, yo llegaba allá a una panadería del barrio a llevarlo al desayuno, y había una chica muy linda, yo apenas llegaba allá se comía nervioso, ella trabajaba ahí en la panadería donde ayudaba al novio de la panadería, esa chica muy linda de ella, yo no le quité nada a nadie, ella se vino conmigo, y en ese momento yo me quedo mirándola a ella, dos meses después, no la volví a ver nunca más, dos meses después, dos meses después, la veo a ella en una esquina, me acerco, charlamos, compartimos teléfonos, empiezo a hablar con ella, veo que ella también trabaja, ¿verdad? Que era una chica emprendedora, le dije, bueno, ¿y tú qué de la vida? ¿Qué piensas? Ella me decía, yo lo único que pienso es que mis padres estén bien, y lo único que pienso es poderlo sacar de este barrio, que tengan una mejor vida, cuando ella me dijo eso, yo admiro de esos ojos corazón, ¿no? Porque era lo mismo que yo pensaba, yo también tenía lo mismo, yo quería sacar a mis padres de allá, y empiezo a hacer una relación con ella, y me empiezo a enamorar por todo, realmente por todo su empoderamiento que tenía, por todas sus capacidades de soñar, de pensar, una chica guerrera, empezamos a hablar más seguido, más seguido, tan seguido, que ahorita tenemos una niña de 7 años, y aquí está mi princesa, mi esposa, un fuerte aplauso para ella. Una chica muy emprendedora, que a mí me empiezo, realmente era pues como el encaje que yo necesitaba, ella me dice, bueno, ¿y tú qué con ese negocio? Y le digo, no, pues yo le contaba, cuando yo la conozco a ella, ella había estudiado auxiliar de enfermería, pero trabajaba de auxiliar contable en una compañía, ¿puedes leerlo? Entonces yo decía, auxiliar de enfermería, auxiliar contable, no tiene nada que ver, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno, finalmente ella ganaba 980 mil pesos, y ella no tenía la cédula, bueno, sí, buenísimo, 980 mil sin cédula, la mamá la había ayudado a meter, a esa empresa, entonces yo dije, bueno, pues chévere, con lo que ella ganaba, yo todos los días, ella me conoció en Overol, yo todos los días andaba en Overol de trabajo, y con lo que ella ganaba, me compraba compañía, y yo con negocio, claro que a veces yo le sacaba la piedra, y ella me la quitaba, pero bueno, no pasaba nada, ¿no? Pero ella siempre estaba muy pendiente de mí, un día ya se le ocurrió la maravillosa idea de preguntarme, ven, ¿y qué vas a hacer tú con ese negocio? ¿Qué necesitas para que ese negocio sea exitoso? Y yo le dije, lo que yo necesito para que ese negocio sea exitoso, es una secretaria, ella me dijo, ¿una secretaria? Yo le decía, sí, una secretaria, entonces ella me dijo, ok, no, pues ni modo, debes abriendo, te toca seguir trabajando, a ver cuándo consigues una secretaria, o sorpresa, que a los 15 días, ella me llega un lunes a las 6 de la mañana, y yo la miro, y lo único que le pregunté fue, oye, ¿te echaron de trabajo? Yo pensaba que era normal, que echen a la gente los lunes a las 6 de la mañana, y ella me dice, no, no, renuncio, y me vengo a trabajar contigo, ahora vamos a ser socios, y vamos a echar este negocio para arriba, cuando ella vence eso, yo la volteo a mirar a ella, yo lo que vi detrás fue la mamá, pero la verdad, yo lo hice fue porque, a veces uno tiene ese miedo, ¿no? y entonces él dijo que querían hacer que tareas, y yo dije, no, si yo no renuncio, viene otro, y se lo llevo, o a los 10, ¿no? yo no sabía eso, ¿no? pero bueno, entonces imagínate, entonces imagínate que empezamos a trabajar los dos, realmente empezamos a poner un trabajo, y llega pues, otro tropiezo, que era la familia de ella, porque como se va a ir, con ese flaquito, el calandito, así que decía mi suegra, y yo decía, pero ¿por qué me dice así? ¿no? entonces imagínate que ya empezó, pero obviamente empieza otro proceso en nuestra vida, a ser fuertes, a no dejarnos bajar nuestra emoción, de lo que la gente decía, creían que estábamos locos, los amigos se burlaban, así que por eso les decíamos ayer, nosotros ya veníamos preparados, ya teníamos un proceso adelantado, cuando entramos a este negocio, lo que la gente nos decía, a nosotros eso no nos importaba, para nada, no nos tenía sin cuidado, empezamos a trabajar, cuatro meses después, teníamos cinco empleados, ya nos había ido bien, compramos carro, Renault 4, modelos 72, tomó en el 2006, pero te digo una cosa, ¿sabes por qué compramos ese carro? porque donde está Jennifer y Nelson, hasta Annie Eva, nadie ha tenido carro, nosotros únicos hemos sido nosotros, o sea que ya habíamos marcado la diferencia, yo lo que estaba en la época, me estaba en la diferencia. Bueno, pues la verdad, al escuchar la historia de Nelson, yo decía, madre, duro la situación que tuvo que pasar cuando niño, yo esa situación la tuve que pasar cuando niña, la tuve que pasar que cuando me fui a vivir con él, o sea, ahí sí me tocó duro. Gracias. Yo soy la mayor de dos hermanos, de tres de dos hermanos, toda la vida me tenga costado ser emprendedora, porque en mi casa yo tenía dos espejos, mi papá toda la vida propone gozos tradicionales, nunca le fue bien, y le tocaba cerrarlos en poco tiempo. Mi mamá trabajó más o menos por 30 años en una empresa, en una casa de familia, de un momento a otro la señora dijo que se tenía que ir del país porque le di una enfermedad, y se quedó sin trabajo. Y nunca pagaron seguro, nunca cotizaron una pensión, nunca pagaron nada. O sea que salieron y después de tanto tiempo, llegar a sus 40 años sin un peso, para mí eso era duro, porque yo decía, ahí de todos estemos en mi casa, que no quiero pasar por lo mismo. Pero asimismo, como no tenía dinero, tuve que empezar a trabajar desde los 15 años, empecé a trabajar en peluquerías, en restaurantes, en la barroja, lo que tuviera que hacer porque también tenía que llevar dinero a mi casa. Nunca me gustó pedirles nada a mis papás, porque si yo quería un par de zapatos, me compraban unos de 20 mil pesos y hasta de 10 mil, porque no había más dinero. Pero ¿qué empecé a hacer? Si yo quería un par de zapatos, tenía que salir a trabajar. Y desde los 16 años me hice responsable en mi casa. Desde los 16 años les pagó el seguro de mis padres. Desde los 16 años empecé a aportar a mi casa y empecé a tener responsabilidades. Porque yo decía, mis papás no tienen por qué darme, sino que más bien yo voy a salir a trabajar para sí mismo también aportarles. Me empecé a estudiar auxiliar de enfermería. Me gradué como auxiliar de enfermería. La verdad, nunca lo ejercí porque no me gustaba. No me gustó. Solamente lo hice porque una vez mi papá me dijo, si algún día me llegara a enfermar, a mí me gustaría que usted me cuidara. Y me gustaría que usted estudiara la enfermería para que usted me cuidara. Y yo lo hice solamente porque él lo quería, pero realmente no era lo que yo quería, lo que yo deseaba hacer. De ahí empecé a estudiar auxiliar contable. Ya empecé a trabajar en una agencia alemana donde me pagaba pues bien. A los 17 años, o sea, hace 10 años, me pagaba 980 mil, lo que dice Nelson. Yo ganaba ese dinero, aportaba en mi casa y también le daba a él. Pero imagínese la situación de decirle a mi mamá y a mi papá, yo ya no voy a trabajar más en esa agencia alemana donde me ganaba ese dinero si no me voy a ir a trabajar con Nelson. O sea, no se imaginan el problema que tuve en mi casa. Mi mamá me decía de verdad, ¿qué va a hacer con ese placuchete, el galamido, mírenlo ahí? ¿Qué le va a dar a ese muchacho? Pero realmente teníamos claro que si nosotros queríamos y veía la visión de él, lo que él trabajaba, un muchacho, que me encanta el que toda la actitud, una persona que me hacía reír todo el tiempo. Entonces yo dije, yo con él quiero compartir. Salí, yo fui a trabajar con él, cinco meses después, cuatro meses después ya teníamos cinco empleados, dos años después ya teníamos un negocio muy grande y a los siete años, seis años de tener este negocio un negocio exitoso porque los dos nos habíamos comprometido a trabajar. Regálame las fotos. Aquí pues obviamente Nelson no tenía esa bodeguita, tenía una bodega al frente donde tenía solamente las canastas de gaseosa. Entonces, ¿qué pasó? La gente llamaba y pedía los domicilios, pero solamente vendíamos gaseosa. ¿Qué le dije a Nelson? Le dije, amor, tenemos que conseguirnos un préstamo, pues no nos hacía en préstamo a nosotros. Conseguimos unos 5 millones de pesos. Montamos vasos, cigarrillos, todo lo de cafetería. Entonces así fue como empezó a construir, empezamos a construir este negocio. Aquí fue la primer cigarrería que pues obviamente ya montamos, pero solamente le vendíamos a las personas del centro comercial, del parqueadero. A nadie más. Ahí quedó embarazada, ¿no? Esa bodeguita ya está embarazada. Y pues ese fue otro susto, ¿no? Es uno joven, ¿cierto? Trabajador. Entonces en ese momento, me acuerdo tanto cuando yo quedé embarazadita porque la mamá le decía a la niña, ¿no? La niña y el papá a la niña. Entonces él siempre me decía, abuelo, que le vaya bien, cuéreme la niña. Un día me dicen eso, la niña tiene dolor de estómago. Yo dije, no, de pronto a comerse estómago, que se comió. Entonces ella me dice, llévela al médico. Entonces yo la llevo al médico y espero allá hasta la noche. Y estaba yo ahí sentado, sale el médico y me dice, ¿dónde está la acudiente Jennifer Velasco, el que está acá representándola? Y yo dije, yo, me dijo, ah, eso usted, felicitaciones, chino, a trabajar porque su novia está embarazada. Así se me cae el mundo. Yo pensaba era la mamá, pero yo dije, finalmente nosotros trabajamos y no le pengo a nadie, pero yo pensaba era la mamá. Entonces yo decía, ¿cómo le voy a decir a la mamá? Entonces hay teléfonos de moneda, ¿se han visto acá, no? Entonces tú echas la moneda y empieza el pitico ya cuando se le acaba el tiempo. Aquí hay de eso, ¿cierto? Y entonces inicio, yo digo, ¿cómo le digo? Entonces yo la llamo a ella, echo la moneda y ella empieza a hablarme, yo le digo, aló, y ella la atrasa aló, yo aló, no le escucho. Yo más dando tiempo para que se acabara pues y empezara el pitico. Cuando empezó el pitico, yo le digo, aló, ya le escucho, suegra. Me dijo, ¿cómo va la niña? Le dije, no, pues quedó embarazada. O sea, yo la planté por teléfono. Y no, ¿cómo así que quedó embarazada? Y empezó a hablar, tú, yo le dije, ahorita le cuento, tú, ahorita le cuento. Y yo lo único que alcancé a escuchar fue que ella le dijo, ¿cómo así que quedó embarazada? Cuénteme, ¿cómo pasó eso? Y no le dijo, La señora sí es una cosa loca, ¿no? Obviamente que ahora sí me quiere, ¿no? Ella ya me quiere un poquito, ¿no? Obviamente cuando teníamos este negocio y nosotros decidimos montar otra cigarrería porque obviamente ya esta estaba muy pequeña y ya nos sentíamos como encerrados en ese centro comercial. Pero mira las cosas como son. A veces no falta el negativo, falta el negocio, ¿no? Nosotros empezamos a decir a la gente, no, mira, si vamos a montar otra cigarrería aquí a la vueltita porque es que aquí ya estamos más pequeñitos, aquí pagamos como 250 mil de riesgo. Y si salíamos hacia la calle íbamos a pagar un millón y medio. O sea que la gente empezó a decir, no, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo van a pagar una mienda tan costosa? Ustedes se van a quebrar, usted no sé qué, una cantidad de cosas. Y nosotros decíamos, pero amor, si nosotros somos los que vamos a montar ese negocio, pues debemos la oportunidad de ir a probar porque si no nos damos el siguiente paso, pues no vamos a saber qué pasa. Y eso es lo que pasa en el negocio, ¿no? A veces uno no da ese siguiente paso si uno se queda con las opiniones de la gente, no realmente con lo que tú quieres hacer. Entonces, salimos y fuimos a, estábamos abriendo la renta del local y llega ese negativo, ¿no? No, vecinos, ustedes como cogieron este local, ese local estaba más al lado. Eso al menos de un año ya han tenido que cerrarlo. Así es como cuando tú vas a hacer el negocio, ¿no? Siempre llega ese negativo y te va a decir que el negocio no funciona. Pero mira lo que pasó, seguimos trabajando, obviamente aquí se ve, aquí, antes y pues, regalame lo anterior. Aquí en esta segunda avenida, eh, habíamos montado como con 10 millones de pesos, pero habíamos colocado espejos al frente, o sea, espejos y la botellita al frente para que se viera llenito, se viera bien sustento, se veía bien bonito, ¿no? Pero no era que estuviera así de lleno, sino que todo era espejo, o sea, que hacía que se viera más. Eso pasó porque nosotros, el banco nos presta como 8 millones de pesos, yo cogí el carrito ese que teníamos, le quito la silla ahí atrás, lo dejó tipo camionética y me voy a surtir, no, al mercado. Ella se queda en el negocio porque estaba esperando unas vitrinas y yo fui a mercar. Cuando yo hoy estaba contento con mis 8 millones de pesos, pago toda la mercancía y era trago y cigarrillo, o sea, ¿qué puedes tú comprar con eso? Me salen con dos cajitas. Me he devuelto para local, ustedes no se imaginan, yo decía, ¿en quién nos metí? Dos cajitas, yo de esta le había quitado la silla y llego allá al local y le digo a ella, me dice, ¿y dónde está toda la mercancía? ¿No ocupo en el carro? Y eran dos cajitas, yo le decía, yo le dije, no amor, mira lo que alcanzó, y aquí está la factura, yo no me gasté la plata, y aquí está la factura, y ella me dice, ahí está la factura y claro, pues yo le daba el carro supremamente como desanimado y ella me decía, a mi amor me dice, ¿y por qué pones esa cara? Yo le dije, porque pues, ¿cómo vamos a abrir el negocio con esto? Y dijo, no, 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 préste lo que sobra y mandó a comprar unos espejos y fue cuando puso eso ahí para que eso se quiera cuatro o tres o dobles, ¿sabes? ¿Cómo te imaginas? Mira lo importante aquí pues obviamente ya empezamos a trabajar, ya empezamos a construir el negocio, cinco años ya teníamos esta cigarrería grande, y por eso es que nos encanta tanto la frase que Nelson siempre dice, porque nosotros arrancamos un negocio con un millón de pesos, y después de seis años, cinco años, nuestra cigarrería ya facturaba 250 millones mensuales, ¿por qué? Porque nos habíamos propuesto a ser competitivos, tener un negocio igual como los que llevaban 30, 35 años, no importaba, no teníamos conocimiento de nada, no sabíamos lo de la cigarrería, nada, pero nos atrevimos a hacer algo diferente, si no nos hubiéramos atrevido quizás de pronto tendríamos ese negocio pequeñito, tendríamos ese local pequeñito y no tuviéramos, no hubiéramos tenido el resultado que tuvimos, aquí pues obviamente era un negocio grande, un negocio bonito, pero ustedes no se imaginan la situación que nosotros teníamos que pasar, nosotros nunca tuvimos tiempo de salir al mundial, nunca tuvimos tiempo de salir a hacer cosas que hacen los jóvenes a los 17 años, nunca tuvimos fiestas, nunca tuvimos paseos, porque estábamos enfocados solamente en construir un negocio, no se imaginan que es para nosotros, ahorita este negocio lo que nos ha dado es saber que ahorita sí estamos disfrutando de una juventud, de que ahorita sí estamos haciendo cosas de que los jóvenes nos gustan hacer, porque nosotros no lo pudimos hacer en tiempos anteriores, porque teníamos responsabilidades grandes, o sea que desde muy jóvenes hemos adquirido responsabilidades, desde muy jóvenes hemos sabido que es que tenemos que trabajar 24 horas para ser responsables, tenemos que hacer, de pagar arriendos, de 3 millones de pesos, de pagar empleados, de pagar cóminas, porque obviamente eso es lo que pusimos a hacer, pero así como seguía creciendo el negocio, seguían creciendo los inconvenientes, a mí me dio frecuencia severa, me dio, muchas veces estuve hospitalizada porque no teníamos tiempo para comer, a la hora, aquí era la situación más dolorosa de nosotros, porque aquí está en un cartón mi hija, durmiendo en el piso, porque sus papás solamente estaban trabajando y no tenían tiempo para compartir con ellos, aquí había acabado de montar patines, tiene sus puentecitos de los patines, porque ni siquiera un parque teníamos tiempo para poderla sacar, si nosotros nos íbamos quién se quedaba en nuestro negocio tradicional, quién se hacía responsable de las cuentas de nuestra cigarrería, aquí, obviamente está acostadita, esos eran los tiempos más dolorosos que nosotros teníamos y ahí decíamos nosotros hasta cuándo vamos a seguir pasando esta situación, por eso, si tú estás sediente es porque pronto estás buscando algo para ti, nosotros, y yo le pedí a Dios y yo le decía, señor, yo sé que tú tienes algo mejor para nosotros, en esa situación volví a quedar embarazada porque ya planeamos el bebé, ya queríamos otro bebé, quedé embarazada y a los seis meses me dio frecuencia severa el síndrome de G. Duré ocho días en cuidados intensivos y le doy gracias a Dios porque por lo general cuando da frecuencia severa las mamás nunca viven, pues el 99.9% de las mujeres, de las mamás que le da frecuencia siempre fallece y yo le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad nuevamente de hacer algo porque yo estaba pidiendo una oportunidad, me arrodillaba y le pedía todas las noches a Dios una oportunidad para cambiar el estilo de vida que nosotros teníamos, teníamos un negocio grande pero este negocio llegó en el momento cuando lo estaba pidiendo y por eso si Dios te tiene hoy aquí no es una coincidencia, es una diocidencia porque Dios quiere que se cambie y por eso yo te he sentido que la oportunidad de estar aquí era poderte transmitir a ti que hay algo grande también para ti que tomes esta oportunidad y no la dejes ir por eso para nosotros eso es un regalo que tenemos en las manos y nos apasionamos y nos enamoramos porque así como ha cambiado nuestra vida estamos haciendo que la de miles de familias también cambien y tú estás hoy aquí y quizás tú ves un negocio pequeño y de pronto estás viendo los productos quizás estás diciendo Jennifer in el fobiado Jennifer in el son el estilo de vida que tiene pero solamente quiero que te visualices que tú también vas a estar aquí de pronto contando tu historia y siendo inspirado para otras personas eso es lo que tú tienes que tener claro que Dios te tiene aquí porque tú tienes esta oportunidad aquí estaba Nelson con la niña pues gracias a Dios aprendí algo de enfermería no se me olvidó pues todo mientras me quedó algo claro nada más y Nelson la día donde fiebre estaba aquí con una virosis no teníamos tiempo de llevarlo al médico porque obviamente yo era la que me tenía que quedara en la cigarrería sola y en este momento le había colocado aquí una inyección ¿no? pues pobrecito la poca ralga que tiene nada más porque yo decía de los que los pude que atender en la cigarrería aquí estaba en la partecita en una esquinita le había armado una camita y ahí tenía que atender y vendí con este negocio en tres años quizá en dos o menos ocho meses que fue después de que había calificado de Amanda después de tener el tiempo y ahorita en esta foto no hace sino como cuatro meses que la tomé esa la tomé una vez cuando Nelson estaba ahí y nunca pensé que le iba a poder mostrar pero era porque a mí me dolía yo decía mira la situación que estoy teniendo en este momento por eso si tú tienes algo incómodo que te moleste toma fotos y pégalos ahí y estas son las cosas de dolor que tengo que empezar a cambiar aquí tome esta foto y mira después de tres años haber tomado esto un lunes a las diez de la mañana se ha compartido con nuestra familia sin andway con andway aquí está fue ese el sueño el sueño no es solo que te mueve a hacer cosas diferentes ese era el renor si ve que no tiene sillas mira atrás está lleno de gaseosa un día me fue visitar a mi suegra claro ya mi suegra me quería porque ya teníamos carros ya eso muy bueno entonces nos vamos a visitarla digamos por una glorieta una ronda en la cincuenta con tercera entonces le vamos a visitar a ella cuando estoy en plena glorieta se le sale una llanta nosotros vivíamos en una parte de la ciudad donde es una loma arriba de las montañas en el puro sur y entonces era pura loma entonces nosotros íbamos en la mitad de loma y el carro se quedaba barado y empezaban los amigos de mi esposa por la ventana llegaban oiga otra vez haciendo cola ríazen del carro nuestro siempre se burlaban le suena más que la pintura le suena no sé qué carro religioso todos los días le veo echándole padre nuestros para que aprendan se nos burlaban y nosotros no escuchábamos a nadie simplemente perseguíamos nuestro sueño porque queríamos cambiar pero así inició todo y empezamos a mejorar esto ya fue otro que compramos para poder distribuir lo cambiamos por este pues ahí ya empezó pues todo a funcionar mal la distribuidora botaba un poco más de dinero aquí conocimos a Puñal Durado y a Paty y ese fue el momento que nos presentan en el negocio aquí ya había salido yo de la preclancia duré mes y medio después dos meses en la casa obviamente no salía ahí ya estuve en un problema estuve con el médico con psicólogo porque tuve que trabajar una parte emocional después de dos meses y en este momento precisamente para esa semana yo estaba pidiendo el negocio y ahí nos llegó Alejandra y Gerardi nos compartieron esta oportunidad ella dice que ya cogía el teléfono bueno el esposo estaba lanzándose una campaña política y él decía yo tengo porque Pedro tienes que sacar un listado y él sacó un listado de 100 personas y Alejandra solamente sacó de tres porque pues obviamente nosotros casi nunca hemos tenido amigos éramos las dos Gerardi acabó con la lista de las 100 personas y él dijo este negocio no es para nosotros tantos planes que yo he dado y este negocio no ha conectado a ninguno y Alejandra cogía ese teléfono y nos timbraba la cigarrería y que apenas no le contestaba colgaba porque le daba miedo le daba susto darnos el plan de negocios ella creía de pronto que nosotros estábamos bien pero no sabía la situación que nosotros estábamos de pronto tú quizás tienes un negocio una persona que ves bien pero tú quizás no le damos el plan porque crees que él está bien pero realmente tú no sabes la necesidad que tiene en ese momento nos cogió al su teléfono llegó un viernes duró como un mes y medio diciendo que voy a ir al plan de negocios y no iba y nosotros dijimos pues si es un negocio tan bueno ¿por qué no viene? pues vamos hasta allá a ver de qué se trata llegó un viernes como a las seis de la tarde y se fue como a las nueve y media de la noche ese plan de negocio duró tres horas y media no entendimos nada solamente entendimos de que si nosotros hacíamos este negocio íbamos a poder de tener tiempo íbamos a poder tener dinero íbamos a poder tener tiempo porque lo que era la mayor motivación que nosotros teníamos porque no teníamos el tiempo de compartir con nuestra hija y aquí emocionadísimos nos presentaron nos dijeron que había una reunión que si íbamos a esta reunión íbamos a conocer personas que tuvieran resultado y aquí llegamos y conocimos a nuestros diamantes William y Padre Curado en ese momento ellos eran platinos obviamente todo ha cambiado ¿verdad? ellos eran platinos que tuvieron en la convención pasada pero nos dice Gerardo y Alejandra que ponen nuestros auspiciadores que había una reunión importante para ir nosotros nunca cinco años seis años metidos en ese negocio y no habíamos salido nunca un viernes esa reunión fue un viernes ella nos dice que hay una reunión donde va a ir una persona supremamente exitosa a presentar cómo se desarrolla este negocio llevamos cuatro días firmados en el negocio fue comenzando noviembre los primeros de noviembre entramos al negocio y entonces nosotros dijimos listos queremos ir a esa reunión hacen una reunión como de 50 personitas y nosotros vimos llegar a todo el mundo en vestido de paño todos bonitos y nosotros allá habíamos llegado camisetas en tenis todos relajados y entonces nosotros veíamos la gente y nos hicimos atrás porque nos daba pena porque todo el mundo estaba muy elegante y ahí empezamos a visualizarnos los dos qué era lo que queríamos recuerda que ayer les decíamos que siempre queríamos una actividad diferente donde nos pudiéramos vestir bien y entonces en ese momento empezaba a hablar una persona muy exitosa que con este negocio ayudó a su familia una cantidad de cosas y nosotros muy emocionados se acaba la reunión nos vamos con él nos presentamos y él se queda mirando y nos dice a nosotros una cosa nos dice ven cuánto llevan en el negocio nosotros le decimos no acabamos de entrar y entonces él dice uy pero están bien jóvenes y le dijimos sí pues queremos hacer el negocio y le dijimos ¿qué estaban haciendo acá? y nosotros le dijimos pues nosotros estábamos mirando a ver si esto funcionaba o no funcionaba y él dice claro que esto funciona mucho gusto mi nombre es Mauricio Lara Doble Diamante Mauricio fue la persona que nos transmitió la decisión del negocio creyó en nosotros desde que empezamos porque él nos dijo muchachos ¿qué es en haciendo este negocio? ¿qué es en haciendo este negocio? que ustedes van a ser grandes en el negocio ustedes lo pueden hacer y dijo ¿sabes qué? les voy a dar el secreto y uno viene a una convención como esta a buscar el secreto ¿verdad? y él dijo les voy a dar el secreto él dijo en cuatro días va a haber una libre empresa y ustedes van a tener una libre empresa acá en Barranquilla aquí en la costa en cuatro días va a haber una libre empresa el secreto es que ustedes vayan a esa libre empresa pero el segundo secreto es que lleven a otros y nosotros dijimos libre empresa ¿y eso qué será? entonces en esa libre empresa era cuando van a reconocer a José Oboa como doble diamante yo sé que mucha gente estaba acá en esa libre empresa en Bogotá yo quiero que alcen la mano los que estaban ahí ¿te das cuenta? y en ese momento nosotros fuimos libre empresa nos fuimos para allá y buscamos información en internet que era una libre empresa y dimos salir ahí primera convención latina de los Estados Unidos y estaba Iván Morales Luis Costa Luis Carlos ya hablando de que era una convención que era la libre empresa y empezamos a buscar y desde que iniciamos por eso les decimos a ustedes es importante que empiecen a aprender y emprender apliquen lo que ustedes están escuchando porque salimos vimos ese video y Luis Costa en ese video dice lo siguiente que él se fue a un de los amigos y le decía si no te gusta yo te devuelvo el dinero y entonces se nos quedó eso grabado mi esposa decía pues apliquemos lo mismo llamamos siete amigos y le decíamos uy tenemos un negocio supremamente bueno y le decían bueno ¿y cómo es? no tengo ni idea lo van a hacer en una convención en una libre empresa que hay y les dijeron listo queremos ir listo preste para acá 180 mil que valía la boleta y pues ¿qué crees que van a decir tus amigos? no pues como 180 mil nosotros habíamos comprado esas dos boletas y les dijimos lo que dijo Luis Costa él tenía éxito por eso nos copiamos de Luis Costa esa frase le dijimos si no te gusta te volvemos el dinero no teníamos ni idea que iba a haber una libre empresa simplemente fuimos así y dijimos bueno pues si no son siete por ciento ochenta no hay problema igual ¿qué pasa si? quince días antes se veía un empleado nosotros con millón quinientos otro millón quinientos no marcaba la diferencia y de pronto nosotros ahí atrevíamos y veíamos un negocio cuando se inicia la convención la libre empresa todo el mundo se abrazaba se tomaban fotos y todos los otros amigos eran así quietos y finalmente nosotros dijimos bueno vamos a empezar este negocio sale José Oba ya reconocido como doble diamante todo el mundo lo aplaudía y los amigos nuestros decían ¿y ese tipo quién es? porque supuestamente sabíamos del negocio y nosotros le dijimos no él ese con esa aplaudidera yo dije ese es el dueño de la marca y nosotros así nos lo llevamos de cuenta salimos de esa convención totalmente emocionados esa libre empresa marcó la diferencia y esa libre empresa que venía a marcar la diferencia en tu vida tomamos la decisión de salir a hacer este negocio 23 días calificamos plata 6 meses después el platino el mes siguiente el rubí ganamos el viaje internacional de liderazgo a Brasil llegamos de allá 22 meses en verano que no alcanzó y llegamos de allá de la cor 2 años y 8 meses para hacer diamante y uno reconocido como nuevo diamante en República Dominicana en el viaje internacional de liderazgo eso también está para ti simplemente es que tú lo creas después de ahí pues obviamente trabajábamos de 7 a 10 de la noche y fines de semana hasta las 2 de la mañana y nosotros nos dicen ¿ustedes en qué momento hicieron el plata el mismo mes si tenían un negocio tradicional y no teníamos y no teníamos tiempo que esa es la mayoría de las excusas que pone la gente ¿verdad? no tengo tiempo pero realmente cuando tú tienes un sueño claro y ves algo que te está moviendo por eso es que tienes que tener este negocio que realmente no desees y ese es calificar a diamante con un ángel deseo ardiente y vas a sacar las fuerzas de donde no te ibas vas a sacar y dejar las excusas a un lado aquí está la 19 con la octava ya está la calle sola ya está todos los negocios cerrados apenas estábamos cerrando nuestro negocio y aquí estábamos con nuestro tablero porque nos armamos del kit tablero, tripo, 10 coches de negocios y nos íbamos con la niña a planes de negocios obviamente en Bogotá los trencones son muy largos y ahí salíamos para irnos a Chía, Suba, más o menos era una hora de distancia para ir a los planes de negocios y así empezamos a construir nuestro negocio 2 de la mañana llegábamos a la casa 4 y media 5 de la mañana levantarnos para volver a abrir nuestro negocio tradicional no teníamos excusas pero aquí estamos demostrándote que sin tiempo y sin nada somos diamantes tú que tienes que hacer lo mismo o sea esto es lo que pasa aquí es nuestra casa o sea mira las cosas no importa porque la gente te va a criticar todo el tiempo donde vives si tienes carros si no tienes carros si tienes casa bonita no tienes si tienes palos o sea la gente te va a criticar tengas o no tengas mira aquí estamos viviendo nosotros la parte de la esquinita y es la casa de nosotros ahí ya queda el potrero y de arriba ya empiezan las montañas la última casa es donde nosotros vivimos donde ya ven mi papá y mi mamá ahí vivíamos con ellos pero ¿sabes qué? así salíamos con la presentación porque en el sur lo que dice lo que le encantó el primer audio fue que decía que la presentación personal era lo que teníamos que demostrar si queríamos demostrar un negocio exitoso todo va en tu presentación personal y así salíamos a los planes de negocios en esta camionetica nos criticaban todo el tiempo y nos decían ustedes con ese carro con un negocio grande con ese hablando de ese negocio que da tanto dinero y miren ese carro donde andan y yo te quiero decir hoy que no importa el carro que tengas ni la casa que tengas porque realmente aquí lo que importa es ser diamante y diamante no es la casa ni el carro que estés mostrando sino es la persona que tú te estás formando usted se va a hacer diamante y te va a hacer diamante mucha gente te va a decir diamante muestra el carro muestra la casa muchachos eso no es ser diamante ser diamante esas cuantas personas vas a impactar más con este negocio aquí salimos trabajando y mira y eso te podemos decir calificamos ya no tenemos nuestro negocio tradicional porque calificamos esmeralda y un negocio grande pero lo vendimos y para nosotros desde ahí entendimos que era la libertad que no tenemos que madrugar abrir un negocio porque a veces decimos tenemos un negocio tradicional pero tenemos jefes que no tenemos jefes ¿sabes quiénes son los jefes? los mismos clientes porque si no ahora es temprano se van para otro lado y teníamos que estar ahí constantemente pero mira después de todo después de esperanza compramos un carro tanto que criticaban lo que decíamos con él y nos dolía y nosotros decíamos ese Renault horrible se le caía y nos ha decidido dar pena por todo donde íbamos la camionetica blanca estaba cansada de que nos tocaban esos trayectos tan largos y el motor quedaba aquí de abajo y se me dolían me dormían las piernas y la cola la permanecía caliente todo el tiempo y a la niña no le gustaba estar en ese carro y nosotros decíamos y nosotros decíamos papi cuando tú te hagas diamante no me tiendes diamante yo quiero un carro pero no quiero un carro blanco porque un carro blanco solamente tiene dos sillas y a mí me duele la cola cuando me siento ahí porque me bajo caliente me decía la niña y poderte decir después de que compramos este carro la niña tiene la oportunidad de sentarse atrás y disfrutarlo porque esto es que tú disfrutes las cosas y antes no lo podíamos hacer pero por eso salíamos a dar planes de negocios le presentamos y le mostramos este carro a mis papás y ¿sabes qué? mi papá y mi mamá se subieron a ese carro y empezaron a llorar y decían yo nunca me imaginé que me íbamos a dar un carro taxino y ¿sabes qué? es gratificante para nosotros poder decir que un día nos levantamos y nos atrevimos a tocar la despedencia y nos atrevimos que nos atrevimos que nos atreven por eso en nuestra familia le vamos a dejar a un lado y si tú no eres valiente y tú no te atreves de ahí lo vas a hacer y tú tienes que salir de aquí de verdad determinado marca la diferencia de tu hogar nosotros salimos y decíamos este no va a ser el único carro vamos a tener muchísimos carros más y ver que tu papá y tu mamá te feliciten por algo que tú estás haciendo y nos hagas soñar eso es lo más grande que tiene este negocio yo creo que decía este carro tan fino que me subí yo lo miraba y le decía fino pero que me voy a comprar porque ella tiene la mente en otro lado ¿cierto? porque ya se ha visualizado con otras cosas mejores pero pues eso es algo de ahí está nuestra hija este es nuestro negocio segundo piso y voy a tener acá de pronto nos vamos a tomar cinco minutitos más de tiempo nos queda un poquito pero de pronto mira esto porque tú tienes que tener clara la razón para Jennifer y Nelson la razón era nuestra hija tiempo de calidad con tu familia esa era la razón de Jennifer y Nelson ahí estamos nosotros nos lanzamos a una calificación de Esmeralda empezamos a correr tercer mes de Esmeralda no teníamos tiempo con el negocio tradicional mazangue construyendo negocios dos a una de la mañana lo que nos tocara hacer lo que nos tocara hacer para construir nuestro nivel de Esmeralda entonces la gente nos decía uy pero ustedes si le trabajan ese negocio mucho claro queremos ser libres queremos tener tiempo con nuestra familia y mi hija llegó el tercer mes de Esmeralda y eso fue un sábado ese sábado ya estaba en nuestro local llegamos a dejar algunos planos ese día no nos había ido muy bien estábamos pensando nosotros qué hacemos será que estamos haciendo las cosas bien veníamos pensando en el carro tantas cosas porque obviamente pues estábamos dejando un poquito a la ola la cigarrería y construyendo este negocio y el tiempo con nuestra hija pensábamos tantas cosas y ese día llegamos ahí como a las dos de la tarde y mi hija le había dicho a un empleado que le hiciera este cartelito que decía bienvenidos a mi fiesta de nuevos Esmeraldas y acá arriba estos muñitos que ustedes ven ahí esas cinticas son muñitos de las anchetas de las canastas que se venden en diciembre ella las pegó con cinta y en un portacomidad destapó una cantidad de paquetes de toditos y los puso ahí apenas llegamos nosotros empezó a gritar que eran los nuevos Esmeraldas o sea tú no te imaginas el valor que te da eso y empezó a repartirle la comida a todo el mundo decía papá mamá ya somos Esmeralda íbamos apenas en el tercer mes esa niña nos dio una lección grande y nos dijo salimos a la calle a construir nuestro negocio a trabajar más fuerte porque mi hija cumpleaños el 31 de agosto y nosotros le hemos prometido el fin de Esmeralda de cumpleaños y así fue nosotros calificamos Esmeralda porque hicimos una promesa con nuestra hija ¿con quién vas a hacer tu promesa? vas a ir de esta convención a hacer una promesa a alguien que te duela realmente que tengas en el corazón y eso te va a dar todo el empoderamiento para que tú califiques el nivel acá están nuestros padres que también eso es otra parte de la historia mi mamá no nos apoya en el comienzo de este negocio mis suegros gracias a Dios siempre estuvieron de acuerdo con nosotros mis suegras en el momento de la calificación dice ¿sabe qué Jimmy Perinelson? yo sé que ustedes pueden ser diamantes yo creo en ustedes yo me voy a hacer cargo de la cigarrería olvides en que hay cigarrería pero aquí no vuelven si no tienen el fin de diamante o sea mira mira realmente estas mismas y nosotros estamos mirando los dos y dijimos sabes que esto es por la familia y empezamos a trabajar porque no te imaginas porque empezamos a correr nuestro nivel y mis padres ellos él es el esposo de mi mami ellos no nos apoyaron desde un inicio siempre nos cuestionaban cuando calificamos plata ella se puso molesta porque mis hermanos no habían salido de la revista y ella decía claro ustedes sí ellos no ustedes ayudan a la gente por allá metidos que ella no entendía este negocio y empieza a insultarse con mi esposo o sea pues a hablarse muy fuerte hubo una serie de choques por otras cosas y yo me subo a esa camioneta y me pongo a llorar y mi esposa ha hecho un mar de lágrimas entre el carro golpeo la puerta de mi carro y me quedo mirando a mi mami cuando teníamos la camionetita blanca y me dijo ¿sabes qué mamá? nos vas a dar dos años en dos años te vas a dar cuenta de lo que hemos construido en este negocio en dos años vas a volver a tener noticias de nosotros y ella se queda mirando y nos pone a llorar y nos vamos te voy a decir una cosa dos años dos años que yo no supe que fue mandar de mi mami un mensaje el día de la madre dos años veintidós meses de nuestra calificación diamante que yo la llame el día de la madre no la llame el día de los cumpleaños no la llamamos el veinticuatro no la llamamos el treinta y no porque habíamos hecho una promesa veintidós meses de trabajo calificamos esmeralda vendimos nuestro negocio y cuando subimos ya a la otra camioneta le timbramos ahí y ella se queda mirándome ella baja el primer piso y cuando se queda mirándome obviamente supremamente impactada se queda mirando y me dijo me dijo yo pensé que me hayas olvidado y yo le dije madre el hecho de que yo no te hubiera llamado no quiere decir que te haya olvidado siempre te recordaba y por eso con mi esposa hicimos este negocio porque queríamos impactar nuestra familia queríamos hacer la diferencia pero en ese momento tú te habías convertido en una piedra en el camino nos estabas robando energía y me duele decírtelo que no hubiéramos que me hacía y empezaron a decir ¿qué es esto? esto es un video y empezó a ver mis padres no habían montado en avión nosotros no habíamos montado en avión ni conocíamos en mar cuando entramos a este negocio mis padres nunca han hecho nada de eso y mis suegros tampoco le decimos a ellos y yo le digo a mi madre ¿sabes qué mamá? mira acá y decía viaje de Cancún y ella decía qué maravilla poder estar en Cancún qué maravilla poder ver eso lo que ustedes están viendo que ustedes ya montaron en avión cómo se siente montar en avión que conocen el mar nadie en la familia lo había hecho y nosotros le decíamos mamá eso es una maravilla pero ¿quieres que te diga una cosa? gracias a que Jennifer y Nelson tomaron la decisión de hacer este negocio con todo el compromiso la verdad que era que se requiere quiero quedarle maletas porque te vas para Cancún con nosotros y ahí estuvieron en Cancún estuvimos 10 días en México con ellos o sea tenemos que ir a Cancún y nos quedaron en Cancún y nos quedaron en Cancún y me quedaron en mi suegro lo más maravilloso fue a ver a mi suegro pasar en un carrito de golf sentado y paseando todo el hotel yo decía eso es pura vida de rico la verdad que es o sea una cosa maravillosa o sea la compañía siempre te va a lo mejor y te va a poner en los mejores hoteles estos son algunos de los mis suegros mira después la luna de miento le di a mi suegro a mi suegra hace como 30 años ahí se la pagaron y en México o sea mi suegro ya dice no le decimos no vamos a armar un viaje y él dice y a qué país o sea ya no piensan ni por aquí o sea él dice a qué país o sea a mí no es lo que tú le puedes voltear la mente a un ser humano los ponemos a soñar en gran ahorita estamos haciendo las dirigencias para llevarlos a Finlandia para que conozcan Estados Unidos estas son algunas de las fotos estuvimos en México montando en globo ¿verdad? fuimos allá es algo que yo le decía a mi esposa Placa eso es en México le decíamos Placa le decíamos Placa se mueren el 99% de la población en Colombia y nos montan en globo bueno en otro globo montan no es de aire no montan en globo mira esto aquí le montamos estas fotos a los amigos le decíamos ahora sí para que ya aquí estamos en las pirámides pero las de Chenchenizá en México es diferente pues aquí era un sueño que mi esposo tenía y decía yo voy a ir un día a conocer aquí el estado y nosotros decíamos poderlo hacer con este negocio ¿tú crees? eso siempre lo dicen que vendiendo chitos y papas digamos de eso no lo vamos a poder hacer pero con este negocio hemos podido completar muchísimos sueños servir a amar que lo que decía ayer con este negocio conocemos 11 países y más de 50 destinos nacionales y nosotros decíamos ¿qué negocio? por más dinero que tú tengas ¿qué negocio te va a dar esto? por libertad de poder ir a conocer por qué decir que a los 27 años soy libre de tiempo y de dinero porque puedo hacer y lo que nosotros decimos como jóvenes puede hacer lo que se nos da la gana eso es lo que te da este negocio de no tenerle que pedir dinero a nadie de agradecer con tu dinero lo que tú quieras y poder ayudar a las personas que tú más quieras el poder de ahorrar conocer otros sitios ¿cuánta gente tarda 40 y 50 años trabajando quizás por lo menos para salir para salir a Estados Unidos que es el sueño de todos los de aquí ¿verdad? y poder decir que nosotros ya lo hacemos aquí que estamos los jóvenes nosotros decimos la generación Y pero también ahí está la generación Y la que tiene que hacer este negocio ya que no se puede esperar más a que salgamos de trabajar ¿qué es lo que nos estamos dando este negocio? tenemos el vehículo para salir solamente a trabajar tenemos todo y la corporación está dando lo mejor para que tú también salgas a hacer y también vas a estar perdiendo todos estos momentos aquí estamos de París de los sueños o sea pega tus sueños pega aquí lo que tú quieres es un panel de sueños cuando nosotros nos dijeron eso nos parecía ridículo porque nosotros decíamos soñar o sea ¿para qué vamos a soñar? yo creo que quizás no lo podamos hacer porque los sueños están atiriendo en los bolsillos y como no tenemos dinero pues no soñamos pero con este negocio seguimos a soñar y que los sueños realmente se te hacen realidad aquí estuvimos conociendo París aquí estuvimos en Suiza montando eso fue el agua ¿qué es lo que? en el monte Titlis aquí es en Suiza como se llama Suiza y esto es en el monte Titlis realmente Suiza es un país maravilloso o sea tú no te imaginas todo lo que tú aprendes de historia afuera estábamos por allá y aprendíamos tantas cosas Suiza es un país de los más ricos del mundo un país que si ellos se quedan de trabajar no vuelven a hacer nada no vuelven a ir turistas con el dinero que tienen pueden quedarse 100 años imagínate todo el país pueden vivir 100 años personas que no dependen de nadie y yo decía ¿por qué este país tiene tanta riqueza? y nos decían lo siguiente que en las dos guerras mundiales Suiza siempre fue un país neutro y que mientras los otros estaban acabando ellos estaban acumulando riqueza y pensando qué hacían para que sus generaciones estuvieran bien cuando se acaban las guerras mundiales ellos empezaron a decir pues aquí tengo una plática para prestarles entonces imagínate por eso es que en cada ciudad hay un banco una oportunidad es lo que necesita un ser humano para cambiar su estilo de vida y ellos dieron una oportunidad y por eso tienen el dinero que tienen o sea tú no te imaginas toda esa historia la aprendimos yo aprendí tres terceros por el profesor de historia pero por allá yo no lo vi aquí estuvimos en el castillo del rey y mi segundo conociendo esta historia y mira este castillo fue donde Disney se inspiró para Disney se inspiró en construir y hacer su castillo de ahorita que los que vamos a ir a Orlando o sea realmente mira de donde nosotros y con la organización de la corporación morir a conocer toda esta historia o sea esto es fabuloso el poder estar allá de poder vivir y poder realmente estar en estos momentos de historia porque una cosa es ver por el libro por el internet pero el estar allá es totalmente diferente obviamente pues aquí está el reconocimiento de Awe una cosa es estar en el reconocimiento del seminario una cosa es estar en el reconocimiento de la convención pero realmente que te reconozcas de la corporación con los diamantes y estar allá y llegar a un castillo hermoso y ver que te estás recibiendo allá como nuevos diamantes realmente mira hemos soñado y es lo que tú también tienes que estar viviendo aquí estábamos obviamente con nuestra organización aquí estuvimos en el monte Titiles montando estuvimos en la nieve que era un sueño mira cuántos sueños hay que pronto no se ha hecho realidad no conocíamos la nieve allá buscábamos parecíamos niños chiquitos Nelson de los nacionales una bola en el que encontró la bola y en la que no porque no hay en la que no el hielo quema salimos no quemado la cara de la calor sino del frío porque no esperamos de aplicar crema ni nada porque la nieve nos quemó pero al vivir todos estos momentos mira no importa si tienes 30 40 o 50 años pero al estar allá se vuelve es como un niño de 5 años o sea es algo muy bonito lo más bonito viajar con el equipo que has soñado con el equipo que has puesto el trabajo con los que se sentaron en manos a decir algún día vamos a estar viajando el mundo ahí estamos con todo nuestro equipo de apoyo con todos los diamantes nuestros asfixiadores nuestra línea y siendo realmente lo logramos viviendo momentos mágicos ahí pues lo que dice mi esposa de la nieve lo más conocido como parecido a la nieve que uno ha visto cuando uno no había llegado por allá es el cholao el asafado o sea que rico cuando ves esa bola ahí es una maravilla yo no te imaginas lo que hay afuera y realmente lo que te puedes visualizar acá está el reconocimiento de diamante cuando ya calificamos diamante es el reconocimiento que nos hacen en la libre empresa que fue donde nosotros visualizamos reconocidos como diamante nuestra hija Nicole y bueno recogieron la limocina mi hija decía que los carros blancos no le gustaban pero que ese sí así le van a reconocer cuando tú seas diamante tu familia se va a sentir orgullosa vas a tener a tus padres sentados en una mesa ahí viéndote por eso ahorita cuando el carros le hablaba a su mamá nosotros también lo hicimos como diamante y teníamos a nuestra madre ahí sentada a nuestros padres a nuestros vecinos diciéndoles que por ellos habíamos hecho este negocio acá está todo nuestro equipo nuestra línea de auspicio está pues que empieza esa línea hacia arriba está pues la Lugado y Patti que fueron mentores de nosotros siempre han sido mentores nos enseñaron cómo construir este negocio arriba se encuentra Javier y Camargo y vos vendía telas para que te des cuenta que todo el mundo pueda hacer negocio y vos toda la vida empleada de una empresa Javier Camargo vendía telas toma la decisión de hacer este negocio y los dos califican diamantes esto es todo nuestro organizador nuestro equipo yo soy 300 somos un equipo de diamantes unidos y acá está Leonor Tarmajal ustedes han tenido el edito acá me hacen ya licenciar por medio pero tomo la decisión de ese diamante realmente es una señora muy fuerte muy valiente con una visión muy grande y acá a la mitad están nuestros diamantes ejecutivos Nelson y Hensi que realmente nos han dado el ejemplo que nos enseñan desde el ejemplo que no hay que hacer lo que nos conviene sino que hay que hacer lo correcto en la vida y hemos aprendido muchas cosas de ellos ahorita pues estamos soñando y no estamos en la misma torre y no tenemos la misma que se estén a sus amigos de ellos esto es un video que queremos mostrarles porque quiero que se identifiquen ustedes también y hagan su video sonido por favor ¿nos regalas sonido por favor? aquí pues obviamente para que te des cuenta personas comunes corrientes niños que un día soñábamos por marcar la diferencia a nuestros hogares arrancamos este negocio solamente porque vimos una oportunidad para cambiar la felicidad porque estábamos pidiendo a Dios una oportunidad y la tomamos queremos que te des cuenta que Nelson y Jennifer no tienen nada de diferente a lo que tú tienes tenemos un poco más de información pero si tú tienes grandes sueños tú tienes que atreverte a marcar la diferencia tienes que pararte a esa silla salidón y colocarte los pantalones no importa que sea por detrás de tu piel y sacar esa bestaquera que tienes porque tu familia tiene que ser libre tu familia tiene que viajar tu familia no se puede poner sin conocer todas estas mienas que tiene este negocio todos los que hay para sacar adelante nosotros decidimos un día en que vamos a avanzar la diferencia de nuestra familia en que decidimos a demostrar a la gente de que si Jennifer y Nelson hicieron este negocio cualquier persona a la que está aquí también lo puede hacer no tiene nada diferente solamente hay que salir a colocar la acción a colocar el trabajo a dejar los miedos a un lado porque los miedos nos van a alejar de la moneda de la riqueza pero si tú te opones fuera te mantienes lo que meza tu foco que es lo que estás corriendo toda tu vida de verdad vas a ser reconocido como un nuevo diamante nosotros siempre hemos enfocado a nuestra razón ¿cuál ha sido nuestra razón para salir al negocio? nuestra hija Nicole cumplía el 31 de agosto cuando calificamos en el alta le dijimos tu próximo regalo de cumpleaños va a ser el fin de diamante por eso la vi lo que te ves en esta foto siempre enfocados en la razón chicos estás ahí hoy aquí pensando quizás esa era mi última convención me voy a dar la pena hoy era la última convención a ver que pasa lo importante es que te quedes y que hagas que las cosas pasen para tu familia tú no te imaginas ese nivel de conciencia que creas cuando estás construyendo este negocio cuando tú realmente pones a tu familia ahí cuando te visualizan nosotros necesitamos que califiques a diamante porque vamos a ser inspiración para el mundo entero no solo para Colombia la gente dice yo quiero ayudar gente si tú quieres ayudar mucha gente califícame necesitas escuchar necesitas escuchar tu historia tú tienes una buena historia hoy vas a empezar a marcar la diferencia desde hoy va a ser una diferencia total hoy parte de tu historia hoy empieza tu historia en tu vida vas a asegurar a tu familia por tres generaciones vas a llorar a tus padres a tus hijos y busca tu razón si no tienes hijos tienes padres pero sal a hacer algo sal a buscar tu sueño sal a correr en tu vida sal a enfocar a mucha gente a buscar la libertad personal tú te vas a imaginar cuando califiques a diamante cómo va a ir tu familia nosotros le hicimos todo ese recorrido ya pasamos por ahí pero lo más importante es que estamos aquí para decirte que tú también lo puedes lograr y que si terminas hacer ese negocio vas a construir libertad y no vas a perder el tiempo detrás de un sueldo no vas a dejar pasar 30 o 40 años tendrás de un trabajo tradicional esperando una pensión vas a empezar a construir aquí tu libertad vas a empezar a construir futuro y vas a impactar la vida de muchas personas vas a trascender la vida de muchos seres humanos pero toma la decisión toma la determinación porque nosotros los diamantes estamos aquí dando la información pero tú pones la acción y si tú pones la acción nos vamos a ver en un club de diamantes Dios los bendiga los bendiga los bendiga los bendiga los bendiga los bendiga